Última pregunta para cerrar, si quieren tema de Libertadores y Sudamericana. ¿Qué piensan de lo que dijo Riquelme? Si tu equipo es finalista, o si un equipo es finalista de la Copa de Libertadores, ¿debería ya clasificar para la próxima? Sí. ¿No le hace bien a la competición? A ver, no le hace bien a la competición que uno de los dos finalistas de la anterior edición esté, que participe, eleva la competitividad. Argentina fue campeón del mundo y va a jugar eliminatorias. En los mundiales pasaba eso. El campeón se clasifica. Para mí es distinto, y yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice Riquelme, porque para mí la gracia de la Libertadores es que vayan los mejores de cada liga. O sea, que vos representes bien a tu liga y que eso te lleve a la Copa Libertadores. Porque se supone que es la gala en donde están los mejores de cada país. Perdón, interrumpo en este sentido que empezó siendo un torneo que jugaban los campeones de cada país. Exactamente. Entonces, para mí, si vos lo que querés es potenciar las ligas que necesitas hacerlo y que en la competencia estén los mejores, vos lo que tratás es que no se descuiden las ligas. Hay una otra pita. Entonces, Boca, por ejemplo, si esto fuese así, Boca que tuvo un bastante mal año, porque no ganó ni la Copa Argentina, ni estuvo en la general, ni un campeonato, ni el otro, a nivel local, tendría un premio desproporcionado. Entonces, para Esteban Edu, los equipos en Libertadores tienen que poner suplentes. No. Para no descuidar la liga local. No, al contrario. Tiene que poner titulares. Es medio una trampita. Porque si yo me juego todo y pongo lo mejor e intento defender con prestigio mi país para llegar a la final de la Copa Libertadores, yo no estoy tan lejos de lo que dice Román. Lo que sí me parece que es raro. O sea, suena raro porque, no sé, no ocurre en otras competiciones internacionales. La Champions no ocurre. Pero no me parece raro que dos equipos que llegaron a la final, o sea, que jugaron todos los partidos de la Copa Libertadores, tengan asegurado estar en la edición siguiente. No digo que tengan que, por lo menos en el repechaje, no sé. Que tengan la, porque obviamente afecta tu calendario y tus prioridades seguir avanzando en fase de Copa Libertadores. Sí, te digo el argumento de Riquelme. El argumento de Riquelme tiene que ver, obviamente, con lo que dice More, esto de estar durante todo un año, disputando una competencia a la cual le das prioridad, porque también estás representando como club de tu país al fútbol argentino y pones toda tu mejor... Tu prioridad ahí. Sí, tu prioridad ahí. Y que también, como se juega tanto en una final de Copa Libertadores, no estaría mal para un club saber, antes de jugar la final, que el equipo está clasificado a la siguiente. Como que también le saca un poco de presión a esa final que ya bastante tristeza te da, o en el caso de Boca le pasó, bastante tristeza daba perderla. Como para también quedarte afuera de la... Yo lo que creo es que inevitablemente hay como una connotación, porque la propuesta fue de Riquelme, por ahí si la propuesta la hacía Verón, no tenía la... no se generaba esta grieta, porque la mayoría de las personas que no simpatizan con Riquelme o con Boca, lo que sea, creo que inevitablemente toman un poco de partido. A mí no me parece una mala idea. No, a mí tampoco. No, pero no me parece... No me parece descabellada. No es que se está quejando de algo que pasa en el mundo y acá no. Pero no son dos cosas. La Copa Libertadores se juega a lo largo de todo el año, antes se jugaban seis meses, o sea que los equipos no tienen un calendario tan apretado respecto a la Copa Libertadores. Y lo segundo es que si vos llegás a la final de la Copa Libertadores, por reglamento podés postergar los partidos de tu liga. ¿Mirá? Encima es final única, antes eran dos finales, ahora es una sola. Entonces... ¿Cuántos cupos da el fútbol argentino? Seis, ¿no? Seis, los campeones. El campeón de la Liga Profesional, el campeón de la Copa de la Liga, el campeón de la Copa Argentina. Y tres de la General. El campeón central y estudiantes y después de la General tres. ¿Tres contando el repechaje? Tres contando el repechaje. San Lorenzo, Talleres San Lorenzo y... Lo único que sí tendrían, a mi gusto, que modificar de alguna forma y no sé cuál, no es esto de que el segundo entre, sino que no pase lo que le ocurrió a Godoy Cruz y a otros equipos, que ellos se clasificaron al repechaje, pasan la primera parte del repechaje, o al quedar eliminado, no entran ni a la Sudamericana ni a la Libertadores. Entonces hay equipos que en el año hicieron menos que Godoy Cruz y ayer estaban en el sorteo. Pero va a terminar pasando lo que pasó en Europa, que van a inventar una Conference League abajo de la Europa League, que va a estar abajo de la Copa Sudamericana. La quisieron hacer, pero no dan la cantidad de equipos por países. La primera liga de Paraguay tiene dos equipos. Si vos clasificás dos a la Libertadores, dos a la Sudamericana y dos ya tenero que se descendieron, entonces ya no tiene lugar. Es complicado. Hablando de Copas Europeas, comparadas con la Sudamericana, los premios por ser campeón de la Libertadores, el premio por ser campeón de la Libertadores, es mayor todavía al premio de la Champions League. Eso me sorprendió muchísimo. 23 millones de dólares se lleva el campeón de la Copa Libertadores de América, cuando el campeón de la Champions se lleva 20 millones. Vamos con me voy. El campeón de la Copa de Brasil, 13,8. De la Sudamericana, 6 millones de dólares y de la Europa League, 4 millones de dólares. Es decir, que el de la Sudamericana gana más que el de la Europa League. Son 23 para el ganador, 7 para el subcampeón, digamos, en Libertadores y en Sudamericana es 6 para el ganador y 2 para el... Exacto. Y después en fase de grupos hay 330 mil dólares para cada equipo que gana un partido. Hay que ver a qué dólar, ¿no? Por eso también me parece que lo que... El 1. Dólar Sudamericana. Lo que provocan también con estos premios, digamos, es que los equipos, incluso ya clasificados, pongan lo mejor y vayan a por todo a ganar el partido. Exacto. Más allá de estar clasificados o de creer que por ahí tienen algún partido accesible con el premio de la victoria, se aseguran que esos partidos se jueguen de esa manera. Los pobres quieren jugar esos partidos también. Bueno, no sé si acá tenemos, antes de ir a la pausa, rápidamente, tenemos el Camino de Boca, la Copa Sudamericana. ¿Qué? La curiosidad, la curiosidad. No, la curiosidad fue la pausa que va a dar para largo y tendido. El estadio de Trinidense tenemos imágenes, señor Tomás Garrido. ¿Qué pasa con eso? A ver, porque Boca va a enfrentar a Trinidense, a Fortaleza y a Nacional de Potosí. Bien. A ver, ¿el estadio es mejor que el que vimos de 800 personas? ¿Te podés colgar de Paraguay? Mirá. Un poco descuidado. No, estaba en arreglo, mirá. Están ahí. Ahí están. Ah, ahí están arreglando, ahí está. Mirá cómo lo dejaron. Se están dejando en perfectas condiciones. El otro, ayer justo me fijé, porque estábamos por el Sport Center y me fijé y... ¿Cómo iba la tabla? Claro, me di cuenta que estaban de último en la apertura de Paraguay. Sí, es tremendo. Creo que Nacional de Paraguay está último, que también está clasificado. Cambian mucho los equipos. Por ejemplo, Liverpool, que es el campeón de Uruguay y que va a estar en el grupo de San Lorenzo, de los 11 titulares perdían nueve. Sí, terrible. Le quedan dos. Pero ahí es lo que dice More para mí. Este equipo, por ejemplo, que va ante último en la Liga Paraguaya, y ya no pelea nada en el torneo local. Y va por todos los sudamericanos. No tiene nada para perder, ¿entendés? En el torneo, en el plano internacional. Y te sale a comer los tobillos, y vos que vas y subestimás, porque inconscientemente el rival de mayor jerarquía subestima este tipo de partido. Y así existen los batecasos, si no, no existiría nada. Totalmente.